¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿De a poco se me abrieron los vilos? Siempre ahí y recibe la gotita, recibe estos mensajes y siempre contestando, siempre apoyando en todas, en todos. Pero el principal regalo es, acuérdate, ¿cómo te fue con los regalos que hiciste? ¿Las oraciones? Algunos le dicen, sobre todo los chiquititos, no entiendo mucho, pero hazlo. Yo, yo con mi nieto chiquitito, le decía, yo vengo a darte aquí todo el amor, todas las cosas, la niña tiene un corazón grande y te viene a entregar ese corazón y llora. Y él después decía, a los años siguientes, habría los regalos. Y la niña le decía, la niña me regaló su corazón. Ya, bueno, eso mismo, es cuestión de ir acostumbrándose. Y este mes estamos sobradísimos del amor de la mamita virgen. Hemos tenido la natividad y ayer, dulce nombre María, entonces, más allá, la virgen. Y qué lindo, qué lindo a la mamita, a ese respeto, a ese amor que nos deja en esa entrega a su hijo, calladita, con todo su corazón ahí. Y cuidándolo, protegiéndolo, como nos protege a nosotros. Así que veamos, ¿no? Veamos hoy día qué nos dice nuestro querido Pablo, que nos va ayudando. Acuérdate que estamos en 5, Galatas 5, con la libertad cristiana, que tenemos que vivir libres. No en el libertinaje, el Señor vino a librarnos de la esclavitud, del pecado. Y en el subtítulo hoy día vemos, vivir según el Espíritu. Aquí vamos a ver, en estos días más adelante, estos, ah, si estamos con los espíritus desordenados o con los espíritus del Espíritu Santo. Ah, porque ahí está la lucha, está la lucha. Entonces, veamos qué nos dice, porque vamos a ver los frutos de un camino y los frutos del otro. Una viernes, mañana y el pasado. Y hoy día nos dice, por tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Palabra de Dios, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar. Ahí está, porque están ahí. Satanás como león rugiente, está ahí queriéndonos devorar todos los días, las 24 horas del día. Está ahí atento que yo me caiga. Conoce mis debilidades, conoce tus debilidades. Y por eso está esperando, atento, que tengamos una caída y no nos levantemos inmediatamente. No importa, hermanos, cuántas veces nos caigamos, cuántas veces cometamos el error. Lo importante es reconocerlo. Me caí de, no, Señor, soy débil, no puedo, ayúdame a levantarme. Vamos, nos levantamos. Y el Señor estira la manita como se la tiró a Pedro y nos levanta, ¿ya? Y no nos vamos por ese camino. ¿Qué estuvimos? Estuvimos en el barro, estuvimos hundidos, sí. Muchos, muchas personas que el día incluso están aquí en nuestro camino, que están alentándonos, que están llevándonos hacia el Señor. Reconocen, estuve hundido, pero el Señor me levantó. Yo, qué ejemplo. Y no avergonzarme, sí, yo estuve en la droga, sí, yo estaba borracho, sí, yo estuve en la lujuria, sí, yo estaba en el robo, sí, yo estuve. Pero el Señor me dio la gracia y mira cómo estoy ahora, ¿ya? Y tú también puedes. Así que eso es, estuve en ese camino, ahora voy por el otro. Así que, mirámosle, Señor, aumenta nuestra fe para seguir siempre tu camino y no volver atrás. Espíritu Santo, desciende, oh gran Señor, ven llena mi corazón, transforma mi vida hoy. Espíritu Santo, desciende, oh gran Señor, infunde tus dones, enciende mi amor por ti. Espíritu Santo, desciende, oh gran Señor, ven llena mi vida hoy. Espíritu Santo, desciende, oh gran Señor. Su Hijo yo quiero ser, que muestre tus frutos, que moras dentro de mí. Acércame más a ti No puedo vivir sin Dios Espíritu Santo Desciende, oh gran Señor Ven, llena mi corazón Transforma mi vida hoy Infunde tus dones Enciende mi amor por ti Revélame al Padre Su Hijo yo quiero ser Que muestre tus frutos Que moras dentro de mí Acércame más a ti No puedo vivir sin Dios Espíritu Santo Enciende mi amor por ti Ven, llena mi corazón que muestre tus frutos. Que muestre tus frutos.